¿Qué tal mi gente? Aquí están amigos de Tipo 3 Aquí presentando un nuevo corrido por acá titulado Area 209 Aquí grabando desde la cantina en Turlock, California Estos son mi compa Chuy, mi compa Iván Ahí les va, dice así Yo nací en California, por lo que es la ciudad Area 209, por ahí me miran pasear Años en la construcción, a mí me tocó chambiar Pero no me gustó y me tuve que cambiar A otro nuevo trabajo, pa' poderme aliviar Unos primos me enseñaron las oncitas a mover Ahí sobraba el dinero, empecé a agarrar poder El negocio caminaba tal como debe de ser Escalando hacia arriba no lo podíamos creer Pero de repente un día esto vino a suceder Un día tuvimos problemas Con dos putos bien armados Era un intercambio grande Ese jale nos tumbaron Íbamos un compañero y aún así no nos arrancamos Entramos más duro al jale y más nos alivianamos Pagué toditas mil deudas Y compré carros de daño Años en la construcción, a mí me tocó Años en la construcción, a mí me tocó Mercedes cincuenta y una troca levantada Hoy me doy mil buenos gustos No me preocupo de nada Son unos malos recuerdos que me destrozan mi alma Por culpa de un accidente un día yo perdí a mi hija Era solo una criatura Dos años tenía mi niña Eso me hizo pensar mucho Ahora ya no creo en Dios Ya no le rezo a nada A gusto me siento yo Aquí seguimos sembrando mota de la babacuch A mí me encanta fumarla en un swisher es mejor Pero aunque sea la de adentro Cochinadas no rollo yo Hay que ser buena persona Para vivir buena vida Los lujos que quiero tengo Soy dueño de la cantina Quiero mucho a mi viejo Ramón y mi madrecita Mi esposa también Mis hijos son mi mayor alegría Recuerden 209 Es el área que aquí rifa Pero a la Quiero ver